En las últimas semanas, el sector del transporte de cargas sufrió incrementos en varios de sus insumos vitales para funcionar, como lo es el combustible. Inevitablemente, se espera que esos costos se trasladen a los productos que distribuyen. El tema del transporte de hacienda en particular y del transporte de cargas en general es un momento de expectativa por todo lo que se está viviendo económicamente, por la situación que está imperando en el país, por los cambios que se han producido políticamente y cómo van a afectar al sector de forma en especial. En el transporte de hacienda se está trabajando, hubo que trabajar mucho para sacar la hacienda que estaba sobre todo en las islas, en el Paraná, por la crecida, lo mismo que la crecida del río Uruguay. Hay movimiento de hacienda, hay trabajo, no hay inconvenientes. Lo que tenemos en sí es un problema de costos. Entonces, hablas de los costos, todo aumenta, lo que es cubiertas, combustible, y eso inevitablemente luego se termina trasladando a los productos que ustedes trasladan. Tal cual le estás diciendo. Desde FADEAC, que es nuestra federación a la cual estamos adheridos, con otras 42 cámaras de todo el país, se elabora el índice de costos mensualmente. Casualmente, el día de ayer, se publicó el índice de costos del mes de diciembre, que fue récord absoluto en los últimos 30 años, con un 28% de incremento, lo cual totaliza en el año 2023 un 248% anual. Si tomamos en cuenta que el año pasado tuvimos un 121, realmente el crecimiento ha sido más del doble. Veníamos de un 10% en octubre, de un 15% en noviembre, y terminamos diciembre con el 28% que te decía recién. Valores muy, muy difíciles de manejar y de trasladar, que afectan directamente a los transportistas, que hace que el mantenimiento de las unidades, que el pago de sueldo, que todo lo que tenga que ver con el sector, lo afecta de forma directa y afecta básicamente la rentabilidad de las empresas. Ya hemos tenido el primer aumento de combustibles. A partir de ayer se prevé que haya más. ¿Con qué expectativas se encaran este 2024? Comenzamos este año con un 25, 27% de aumento en los combustibles. En realidad, según los que conocen del tema, ya los valores estarían a nivel internacional, hablando en dólares, lo cual de alguna manera, dentro de la mala noticia, que es un incremento, sería una buena noticia, porque eso diría que no tendrían que haber próximos aumentos, aunque se esperan algunos retoques en el mes de marzo. Con estos valores, por lo menos, y habiendo la producción de gasoil que existió en el año 2023, no deberíamos tener problemas de faltante de combustible, lo cual pasaría a ser una buena noticia. Dejarían de comprar combustible los camiones que vienen del extranjero, porque ya se equipararían los precios con los que tienen en sus países limítrofe, con lo cual también es una buena noticia para nosotros. El punto básicamente es, el combustible es el insumo más importante que tenemos en el sector y es el que pega directamente. Un aumento de golpe afecta directamente a las economías, pero a la vez nos permite trabajar en las tarifas y tratar de conseguir incrementos en tarifas, cosa que no se puede cuando los aumentos son poquitos y seguidos. Digamos que es una mala noticia, pero en el fondo termina ayudando un poco al sector. Ojalá podamos cubrir los costos, podamos tener las tarifas que el sector necesita para trabajar y que podamos seguir trabajando.